Grupo Cero Televisión ¿Qué quiere decir yo soy un hombre cuando soy yo el que habla? ¿Acaso una luciérnaga cansada de volar? ¿De iluminar la nada? ¿Habrá de posarse sobre mis hombros quietos y me hará feliz? ¿O tal vez soy el hombre que se inunda de besos y no consigue nunca dejar la soledad? ¿Mujer independiente o tigre liberado de la selva? ¿Hombre o calmante vitaminado para los nervios? ¿Soy acaso el que piensa que nunca llegaremos o el iluso que se levanta todas las mañanas para vivir un nuevo por venir? ¿O bien seré feliz mujer que triunfó en la vida por no haber vivido casi nada y escribirlo todo? belleza belleza la de un hombre dejándose llevar por una palabra fracturada partiéndose también él en su sonido niño y anciano preguntándose al unísono los acordes posibles del mundo en que vivimos parece que la vida no comenzará nunca parece que la vida ya se terminó no sé cuál de estos hombres será mi dueño un día más comienzo diciendo una verdad la lucha es cruel las ambiciones imperfectas ella me quiere para sí más siempre dice no después cuando se duerme cansada de luchar sueña que el mundo se detiene a su lado y ella abre las piernas abre sus piernas y ya quisiera ser totalmente del mundo y ya quisiera que el mundo se haga carne y el mundo ensombrecido sueño prisión desaparece desaparece y ese pozo sin luz ese vacío es justamente lo que la mujer ama un hombre que no sabe reír cuando se ríe que no sabe llorar aunque lo diga un tango un hombre un hombre sin círculos ni rectas un ave más María que no sabe volar después un día un santo me bendice y ya soy otro más también bendito abandono mujeres y espacios deportivos me arrodillo sobre dura piedra invernal y rezo continuos avatares de mi vida cuantos cuantos dolor señor lleva mi alma cuando me toca en suerte un amo que no quiere ser mi amo y solo me usa y me desprecia hay mujeres en mí que aman la vida y mujeres que aún no han comenzado a amar y otras que se fueron y otras que vinieron y otras que volaron hasta llegar al alma que no tengo y plantaron lo que no tenían en donde nada había y construyeron un amor verdadero pero invisible nadie veía nada nadie tocaba nada más todos oímos el estruendo de horror del verdadero amor desapareciendo y hubo hombres en en mí que desde la mañana ya estaban satisfechos y cansados y se quedaban acostados quietos como muertos esperando que alguien los amara y alguien los amó droga o mujeres sin rumbo y el pobre hombre que ya no sabía hablar se quedó ahí donde había estado siempre toda su vida quieto como muerto mujeres hombres perfiles de panteras cocodrilos hambrientos y volcanes en flor la ciudad ciudadana la ciudad selvática el viento de la música la densidad de la palabra se abren en mí ponen mi alma a florecer a los sonidos de los tambores libertarios del sexo y la locura sexo de la deriva que nada ama locura de la flor que nadie ha conocido sexo de las corrientes cataclísmicas locura es la quietud en tu mirada nada no será dado de la libertad sin arrancarla de nuestros corazones sexo que no consiguió sino el poema locura que brilló solo un instante fueron palabras todos mis odios todos mis odios todos mis amores el sexo y la locura fueron palabras hasta la libertad solo palabras eran caminos donde el hombre en mí vivía y no vivía se retorcía se retorcía de dolor y al mismo tiempo la alegría le calaba los huesos era libre y sencillo moría y no moría al mismo tiempo le pasaban los años y los años eran todos de un verso y siempre tuve en mí desde la juventud un hombre delicado y amable que versos escribía y besos daba por doquier un hombre que pensaba que el pan era posible para todos y ese hombre luchó en todas las batallas queriendo cambiar el orden de las cosas se levantaba y desde temprano al alba ya quería que el mundo fuera otro y se golpeaba una mano contra la otra y pateaba con fuerza la vereda y hacía chocar su delicado cuerpo contra los trenes en movimiento y cuando encontraba una mujer se arrodillaba y no era que quería rezar o lo supiera hacer era para pedir perdón que inclinaba su ser mujer frente a la virgen nunca pudo amarla solo la tenía ella en mí se encontraba y desaparecía más cuando asentaba su poder sobre mí estaba todo el tiempo pero invisible y no era que el sexo se podía o no se podía o que la libertad se permitiese o no se permitiese de la libertad sexo locura y libertad tienen en común que cuando se dejan caer sobre los hombres cuando consiguen invadir sus células cuando penetran por su respiración cuando contaminan todos sus decir lo hacen con tal fuerza con tal soberbia ganadora que el hombre el hombre es poderoso el de las armas hasta el corazón cual leve mariposa es capaz de morir libre enamorado totalmente loco y la mujer que todo aprende aunque no diga nada y que no quiere morir aunque se muera decide vivir libre enamorada loca aunque nadie se lo permita o quiera la niña que se pasa todo el día creando nuevas realidades con sus fantasías tierno niño que espera con fervor algún día quedar embarazado mujeres que después hasta la muerte se pasan todo el tiempo lamentándose no haber tenido un hijo hombres que se dan cuenta tal vez un poco tarde que para poder tener un hijo tienen que amar primero a una mujer ella quiere y no quiere todo el tiempo él quiere siempre o no quiere nunca es imposible tomar una foto a los dos juntos y sin embargo se casan viven tienen algunos hijos se enferman y se mueren los dos al mismo día casi a la misma hora pero nadie puede decir que se hayan conocido en mí vive un trabajador asalariado una mujer obrera un niño abandonado y la embarazada suicida que se mató porque no pudo aceptar de ninguna manera haberse dejado penetrar por líquidos extraños el hombre aquel que no quiso arrodillarse que caminaba tieso para no doblegarse sincero como nadie verdadero siempre murió a mediana edad paralizado y solo y el dictador soberbio y despiadado que me obliga todo el tiempo a matar enajenar despedazar o pervertir todo lo que no piensa como piensa él y después en el mundo solo vive en sus sueños esos días cuando el tirano me doblega no existe la belleza ni el rubí ni la flor ni el amor ni el odio ni siquiera el poema todo el goce todo el placer que existe nadie puede gozarlo sino el tirano y para mí solo queda soñar soñar intensamente que algún día cuando el tirano muera podré vivir en libertad conocer el amor pero ya será tarde si espero para sentirme libre que el tirano que el tirano muera al morir el tirano me daré cuenta que el tirano soy yo tengo tengo también conmigo la por diosera joven que no quiere por nada del mundo trabajar y el médico comprensivo que vive intensamente todas las enfermedades aún las que no existen y una bujía loca que se enciende y se apaga sin tener en cuenta las estaciones ni mis estados de ánimo ni las guerras a veces cuando intento amar en las penumbras la bujía se enciende iluminando todo con locura lo que quería ser secreto se hace público y tampoco nadie le encuentra explicación y a veces soy la mujer sembradora de todas mis desgracias de todos mis fracasos quiero que alguien me ame pero no quiero amar quiero vivir como una reina pero no tengo rey y cuando me empobrezco por haber creído tener lo que no había y no tenía nadie quiero que el mundo todo sostenga mi locura que es precisamente vivir sola en el mundo y cuando mi amado venga a preguntarme que hice con nuestro amor grandioso yo le diré no me di cuenta no me di cuenta no me di cuenta que lo nuestro era amor no me di cuenta que las plantas se riegan no me di cuenta que un bebé necesita el calor de una piel y ser amamantado no me di cuenta no me di cuenta que el amor no existe a menos que lo hagamos no me di cuenta y esto lo más terrible que nuestra poesía era poesía y tuve envidia de todo lo que crecía y hubo días terribles desconcertantes donde llegue a envidiar el crecimiento de tus blancos cabellos de tus uñas y después tu ropa tu elegancia al hablar la manera en que otras mujeres te saludaban el modo libertario de utilizar el dinero que ganabas en tus horas de trabajo todo me parecía indigno para mí cuando me dabas algo de dinero que por otra parte nunca fue tanto lo tiraba y ese día me quedaba sin comer pero mis manos seguían limpias seguían limpias y cuando gozaba sexualmente en tu presencia me mutilaba entorpecía mi cerebro en lugar de gozar me ponía celosa y deliraba te perseguía me salían granitos en el culo para avergonzarte de lo que habías hecho cualquier detalle sin importancia en la cocina o en el baño o sobre la mesita de la noche o una fotografía antigua donde sonreías lo utilizaba para hostigarte con mis delirios y a decir verdad me gustaba me hacía gozar verte enfurecido con mis cosas y a pesar que siempre tuve miedo que un día me mataras yo gozaba con eso hacerte enfurecer una alegría honda nunca vista invadía mi ser cuando mis palabras rompían el pedestal que te sostenía y tú caías humanamente hablando en mi boca y eso era para mí todo el amor hombres de mí mujeres de mí niños y ancianos de mí vida y muerte de mí os convoco al poema y el poema es también el aire que corre la vida plena nunca es el poema la corteza dura de un recuerdo que se rompe al hablar y se disuelve es poesía si la dejo fluir como una ausencia como una voz sonora que nunca fue y el amanecer es poesía cuando el sol surge desde los senos ardientes de mi amada y hasta los senos de la amada nocturna son poesía cuando su desnudez entrelaza lo humano y lo divino se desnude sexo de fuego que se fue haciendo agua agua molida a palo que se fue haciendo amor además la poesía tiene el don de combinar alegremente lo bello con lo feo lo muerto con lo vivo el dolor con la risa el corazón ardiente y una noche de fiesta con la serpiente alada que no puede morir la poesía es capaz de combinar el astro sol con la soberbia con la soberbia de un candil apagado y cuando todo oscurece el mundo dice muerte la inaudita poesía puede combinar oscuridad con nacimiento noche cerrada con comienzo del baile y negro negrísimo requete negro con rojo carmesí sexo y locura y si alguien no llegara a decir que hay algo más negro que lo negro yo le diré mi amor mi poesía lo negro de lo negro no es la muerte es una época sin luz es gruosa hay en mí un pintor que no le teme a nada ni a hombres ni a mujeres ni a color alguno ni a trazos ni a distancias ni a figuras lejanas ni al rutilante negro de la muerte mi verdadera revolución acontece en el lienzo cuando un color que no se debe se mezcla con belleza con un color que no se puede y hay tardes brutales donde soy el pobre hombre que cuenta su dinero y se acerca mi mujer me besa dulcemente y yo le digo quinientos, quinientos, quinientos ella se separa de mí bruscamente y me dice eres siempre el mismo yo le digo quinientos 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 y le pego con las dos manos al mismo tiempo al mismo tiempo hasta hacerla sangrar ella me escupe su sangre a los ojos y me enseguece y me grita ¡Cornudo! 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 y yo mientras intento matarla le digo quinientos 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 hay en mí hay en mí el hombre de los negocios importantes de los triunfos que nunca se realizan a veces su afán de sobresalir es tan exagerado que de tanto no hacer ningún negocio y no triunfar en nada se mata o se pervierte y así se hace notar y al mirarse al espejo y sin salir nunca más de su celda se siente un hombre de negocios un triunfador y vivieron dentro de mí hombres cobardes mujeres timoratas ancianos vencidos niños sin crecer jóvenes destruidos hombres donde la cobardía llegaba hasta el ridículo se transformaban en carceleros de su propia agonía tenían miedo de empobrecerse y se empobrecían tenían miedo de ser abandonados y eran abandonados y tenían miedo de caminar de correr de volar hasta de escribir y de morir tenían miedo y siempre tuvieron razón en todo murieron sin llegar a escribir ni leer nada pobres abandonados tal cual como vivieron temblando llenos de miedo inmóviles mujeres mujeres que preferían el castigo a la libertad ancianos que esperaban ser cuidados por sus seres amados niños que si su mamá no les daba de comer en la boca no comían jóvenes que se mutilaban para ser sabios antes de tiempo hombres y mujeres viven en mí amantes de los objetos inanimados para ciertas mujeres hay ventanas tardes de verano recuerdos infantiles sedas naturales y refrescos más importante que su hombre amado para ciertos hombres sus dineros alguna piedra ornamental algunos distintivos son más importante que su mujer no amada yo soy el profesor de matemáticas que no sabe sumar la luz desgadarrora de un rayo vencido sin tormenta el porvenir sin hombre el amor sin mujer el cielo totalmente azul y sin estrellas apagar soy al mismo tiempo eso que permanece y esa nada que soy la risa del canalla y un cuerpo abandonado el mismo canalla llorando desesperadamente al darse cuenta al darse cuenta que el cuerpo abandonado es su madre y la mujer que llora todo el tiempo porque quiere bendecir la tierra con su llanto y quiere bendecir todos los papeles escritos con su llanto y llora sin parar nieve o memoria y tan soberbio el llanto que llega hasta el orgasmo llanto desafinado entonces lágrimas saltando con fervor músculos endurecidos cerca del estallido sangre marcando el compás a velocidades supersónicas carne y basura símbolo y cielo estallando al unísono sin que nadie pueda constatarlo ni ella misma es capaz de decir lágrima o sueño burbuja o realidad perfecto banantial que fluye permanente o goteo interminable de un grifo imperfecto que sin saber nada del agua la retiene como me pasa a mí con la mujer a veces sin saber nada de ella quiero que sea mía sin conocer los secretos de su piel quiero que el goce nazca en ella haciendo el ademán de acariciarla y ella la que nadie pudo conocer ni aún tratándose del viento o dios decide que el cantor ha de tener su presa y ella misma se ofrece cual liebre hipnotizada y entrega su cabeza para que se la corte y en ese gesto ella es San Juan Bautista y yo soy la putita que baila y asesina amanece amanecemos los gols tendidos en el aire en los recuerdos de la fiesta haciendo de cuenta que todo fue soñado salimos despedidos en direcciones diferentes yo me dejo llevar por el sonido del sol y volando me incendio me hago llamas ella se deja llevar por la atracción de la tierra y conoce por fin el centro mismo de su cuerpo mañana habrá en el universo una pequeña llama con mi nombre perdida para siempre entre otras llamas y un centro con nombre de mujeres en el propio centro de la tierra que no podrá perderse ni encontrarse porque llama y palabra son palabras pero su cuerpo siempre es algo más por eso tan desconocido tan imposible de decir tan suyo tan del mundo tan del mundo tan de nadie hay en mí un soldado de la libertad que es el mismo soldado que defiende mi pan el mismo que se enamora antes de partir un soldado en plena libertad con un pan en sus manos y enamorado no hará la guerra no ni matará a nadie por la espalda ni violará ni robará al vencido y entonces ya no será soldado y terminará sus días en la cárcel por haberse negado a matar a niños desarmados jugando en la vereda y después en la cárcel alguien lo matará algún superior algún compañero por otro lado y hoy en estos días del año 2002 hay un nombre en mí que al levantarse dice la poesía la harán otros otros harán todo el trabajo otros comida y agua proveerán yo mientras tanto romperé la baraja ya sin destino por haberlo hecho tocaré con mis versos el centro de los negros y lloraré por el alma que no pude tener otros harán la guerra y el amor otros harán la locura y el tiempo yo mientras tanto seré mi propia creación he de morir un día y un día he de vivir y cuando mis manos pierdan la alegría morirá un poeta y es una casa limpia la que ambiciono para el lejano y cercano día de mi muerte una casa vacía sin puertas sin ventanas sin nadie que quiera tomar el sol el aire mis seres queridos preparando la fiesta y a mi lado dejándome morir el rugido inmortal de los cien mil poetas que hicieron de mi vida este cantar